Esfuerzo, superación, compañerismo y muchas ganas de demostrar que se puede ganar la batalla al cáncer de mamá. Son el equipo de remo Remavida. Está integrado por mujeres con cáncer de mamá y por otras sin la patología que les apoyan. Su objetivo es concienciar sobre la importancia de la prevención de esta enfermedad y difundir los beneficios de la práctica del remo en mujeres diagnosticadas. Empezó siendo un grupo de amigas del hospital en el que vimos que realmente era importante la actividad del remo para pacientes que habían sufrido un cáncer de mamá. Es verdad que a nivel de investigación científicamente se ha demostrado que es un deporte muy completo porque además de trabajar parte superior también se trabajan miembros inferiores y realmente es una actividad de todo el cuerpo con lo cual beneficia tanto a las que tienen cáncer de mamá o han superado un cáncer de mamá como a las que no. Remavida primer equipo de estas características en la comunidad valenciana y tercero de españa ha participado en 100 paladas solidarias contra el cáncer de mamá un trío de regatas organizado por la federación de remo de la comunidad valenciana para contribuir a difundir la causa. Desde que iniciamos la actividad Remavida en el equipo de aquí de Alicante hace cinco o seis años pues más mujeres de otras partes de la comunidad también se han unido a esta iniciativa. En Benidorm ya también contamos con con equipos que están realizando también remo de mujeres supervivientes de cáncer de mamá y la federación lo que ha querido es un poco hacer visible esta actividad y este deporte que estamos realizando. Los beneficios del remo en la recuperación del cáncer de mamá son muchos tanto físicos como psicológicos y además nos cuentan las remeras en gancha. Un buen día a través de una amiga que ya estaba practicando el remo dado mi nivel de estrés dijo quizás sería bueno por el estrés y por tu afección. Vine probé me encantó me enganché a este grupo ya esta modalidad de bueno de hacer deporte porque además lo bueno yo era una persona que el tema de los gimnasios un sitio cerrado y tal como que no iba conmigo probé el aire el contacto con el mar el sol y me cautivó y después me cautivó también el grupo. Deporte y concienciación se unen en este proyecto que quiere demostrar que subirse a un barco es la mejor manera de cambiar el rumbo de una vida.